Aquí comienza, como cada semana, Aires Celtas. Sincronización Andrea Oroz Muy buenas y bienvenidos una nueva semana al programa Aires Celtas. Saludos de mi parte, Federico Salvador. Todo un placer estar con todos vosotros, como cada semana, en un programa que tenemos cargado de muy buena música y en el que damos la bienvenida a nuestro compañero Juan Armando, que ya está por aquí preparado para comenzar. Muy buenas, Fede. Aquí estamos de nuevo con un nuevo programa dedicado a el por qué nos gusta esta música. Ya vamos por el número 22 y tendremos representación de Galicia, de Irlanda y de Canadá. Así es, Armando, un programa de los que nos encanta hacer y que tendremos a los grandes artistas, parte de ellos, de los que siempre nos gusta escuchar. Hoy tendremos a Carlos Núñez, que además sabemos que está de gira siempre por todo el mundo, por España y por fuera de España. Cruza el charco, hace un montón de cosas siempre y toda la información la podéis encontrar en su web, en sus redes sociales. Carlos Núñez no para y siempre estamos muy contentos de que siga con su música dando vueltas por todo el planeta. Nos acompañarán desde Irlanda, The Chipstains, los jefes. ¿Qué decir de ellos? Han recluido medio mundo defendiendo la música tradicional. Paddy Moloni a la cabeza con su gaeta irlandesa. Nacidos en Dublin en 1963 como banda, han realizado proyectos para revitalizar el folclore irlandés, unos de los grandes grupos en aires celtas. Y además tendremos a una gallega internacional como es Susana Seivane. Qué barbaridad, qué gaitera, cómo canta, qué música tiene. Nosotros hoy vamos a disfrutar de ella, como siempre hemos hecho en este programa y lo vamos a hacer con canciones que para nosotros son memorables. Ese alma de Bucho 2001, rumba para Susi, también escucharemos de ese álbum igual que el baile de Polkas o, por ejemplo, un vals bretón que también nos encanta. Así que, cómo no, Susana Seivane no podía estar en este programa de Por qué nos gusta esta música, edición número 22. Y qué mejor manera de finalizar el programa de hoy con dos de las grandes bandas que nos han acompañado durante más de 40 años. Hablamos desde Galicia, del grupo Milladoiro y desde Quebec, Canadá, de la Boutin Souriant. Unos grandes músicos nos van a acompañar hoy en el especial en Aires Celtas. Pues sin más, comienza aquí Aires Celtas. Aires Celtas A la Boutin Souriant 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Contigo soñaré. Gracias. 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 Como decíamos al principio del programa, Susana Seivane iba a formar parte de este por qué nos gusta esta música número 22 hemos disfrutado de by the podcast y como hemos anunciado también esa rumba para sus y nos acompaña a partir de ahora y después se engancharemos con bass bretón muñeira picada un álbum alma de bucho 2001 el que tuvimos la oportunidad además de ver su directo en aquellos momentos en el para panda folk y nosotros seguimos recordando a esta gran gaitera gran persona gran artista de la familia seibane todo un icono de la música tradicional en galicia y fuera de ella y 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias! 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 celta. Como siempre os digo, nos escuchamos la próxima semana. Estupendo, Juan Armando, pues el próximo programa seguro que tendremos muchas cosas más. Agradecemos a todo el mundo que ha estado hoy con nosotros. No olvidéis que estamos aquí para disfrutar con todos los oyentes. Y por mi parte también nada más, nos escuchamos la próxima semana, no sin antes recordar que lo mejor de la música celta continúa en www.airesceltas.com Hasta la próxima semana. A continuación, os dejamos con nuestra selección musical. Infórmate en nuestra página web www.airesceltas.com